Veo amigas conocidas, gracias por aquí, me emociono de estar aquí, están conocidas, me están esperando, pero esto es una cuestión de todo, yo creo que vinieron acompañados mis caballeros, no sé si ustedes tampoco podrán estar aquí, gracias a los voluntarios, gracias a Roberto, y a los muchachos de los catalanes, porque este acompañamiento de una mujer embarazada, es de todo el mundo, de todo el mundo, y de todas las ciudades. Y después, para terminar, a los pies de Jesús, pies del maíz, legramos este proyecto, en el que le conozco a mis días, a todas las ciudades, a la ciudad de Nadia, y ella le va a tratar, y a los pies de Jesús. Gracias. 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 Gracias.